Buen día, Cuquita, amigos, compañeros, amigos de todos los rincones del país que llegan, justamente... ¡Eh, Poblito! La simpatía de... El saludo de todos los días. Ese amor que hay en el equipo es lo más lindo que uno tiene. Tanto amor. Ustedes saben que yo no preciso venir acá al pueblo económico en absoluto. Pero esta comunión que se ha dado entre los compañeros. Miren el saludo de Pablo. Y volvió su sparring. Volvió mi sparring. Claro. Uno tiene que tener a alguien que conozca del otro lado. Eh, Cholito. Mirá Cholito también me hace el saludo. Mirá. Ay, qué divino. Ah, es amoroso. Es amoroso. ¿Lo extrañaba? ¿Lo extrañaba? Es muy amoroso acá todo. Mirá Luisito allá, los dos Luisitos. Mirá. ¿Y cómo van, Luisitos? ¿Todo bien? ¿Cómo está esa pareja? ¿Va fianzándose? No veo tan... Me encanta que empiezan a huir. Empiezan a huir, los Luisitos son de afuera. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pero? ¿Sabés cómo? No, pero por lo menos son... Le ponés unas cámaras y terminan en veracierto y... Pero por lo menos son divertidos, se ríen, ¿no? Como Juntisita que está todo el día amargada. ¡Ay, nada que ver, Cuco! Ahora que no está, vamos a decirlo. Ahora que lo echaron a hablar de él. Claro. ¡Lutillita es puro! ¡No! Ay, ¿cómo que no se aguarán? Hay que hablar de la gente cuando está acá, Cuco, ¿no? Cuando la gente ya... No, pero acá nosotros no se lo decíamos personalmente por respeto, pero ahora que ya no está. No. Lutillita es puro amor, ustedes no lo comprenden. Lutillita, amargado, amargado. Bueno, tampoco es puro amor, digamos que es puro amor. Mirá lo que hizo. Ay, no. Y se puede lavar los platos. Fue papá para no venir y no vernos. Eso no se hace. ¿Cómo iba a ser papá para no venir? Yo creo que sí. Yo creo que él dijo, bueno, yo voy a ser papá porque sé que me dan licencia, así a esto no lo veo más. Claro. Eso no se hace. ¿Viste que cada vez que lo enfocan a frutillita se ponen a lavar los platos de espalda, así como...? Y atrae la cosa de la máscara. ¿Por qué es tímido? ¿Por qué es tímido? ¿Qué va a ser tímido? Si el chiquilín yo lo he visto en mil... Bueno. ¿Eh? Callate, Montelón. No hables de la gente que no está. Y es padre encima, ¿eh? Ay, divino. Qué ternura el frutillita, en serio. Montel, ¿cómo pasó el fin de semana? ¿Bien? Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien, arriba de 52 hablados. ¡Guau! ¡Papá! Fresquito está, entonces. Bien fresquito, ¿viste que estuvo fresquito? ¿Viste que estuvo fresquito? No. No, es un traje que pesa como 54 kilos. Ay, no. Y una hombrera me dice, no, ¿para qué falta la hombrera? Bueno, pero vea lo positivo, va a terminar flaquito. Claro. Y un sombrero así que pesa, pero 400 kilos. Ay, no. Y el enano... No podía ni caminar el desfile, iba así. Claro. Sarna con gusto, decía mi abuela. Ah, ¿cómo sos abuela? Sarna con gusto. Ah, sarna con gusto nos pica, es verdad, es verdad. Y el enano maldito haciéndolos cantar, pero de principio a fin. Imposible, no floja nunca él, no floja nunca. En el desfile, ¿viste? Salimos todos. Línea recta. Línea recta. Que quedate tranquilo, tomate ese lesotán, querido. Fíjate, pensás que sigo teniendo 19 años, chico. Entonces así de línea íbamos ahí. Bueno, salimos terceros, en el desfile no salimos tan mal. Muy bien. Bueno, y los tablados lindos, Montelagente, linda, compañero. Precioso, los tablados, están llenos, llenos, flotos, los tablados. Fue sacar, Marta, algunas entradas para ir. No a verme a mí, a ver los parodistas, ya mira solo los parodistas. Y estaban agotadas en todos lados. Precioso carnaval. ¿Quiénes son los que tienen más hinchadas? ¿Las murgas, las parodistas? Sí, según qué parte del cuerpo, Coca. Qué guarango. ¿Más hinchadas? Los híngaros. Más hinchados. Bueno, los híngaros se dice que son la hinchada más grande, pero las murgas últimamente, los últimos 20 años más, son la categoría que más lleva gente. Claro. Y entre esas, bueno, hay unas murgas muy taquilleras, como la Catalina, que este año no sale, evidentemente. La trasnochada lleva mucha gente. Muchas más. Los asaltantes también llevan mucha gente. La gran muñeca también. Y este, pero se pasó aquello de, había un momento que como que los parodistas eran más elevados, más pintunes, más cosas. No, parodistas. El murguista era más... Ahora el murguista es... ¡Vamos remados! ¡Vamos remados! ¿A usted se monte ahora ahí? Llámame, llámame. Yo me hago tarjetas en carnaval. No. Con mi nombre, Montelongo, artista internacional. No. Y abajo mi teléfono, entonces bajo. Monté. Ay, no puedo creer. Reparto toda la primera, segunda fila. Reparto. ¿Usted dice que ahora el murguista es más metrosexual? Sí, es más metrosexual. Hay murguistas que se perfuman. Hay otros que se bañan al otro día. ¿Verdad? ¿Qué tal? Sí. No, pero eso ha pasado. El carnaval es antiguo, cuando no existía celular y todo. Había un murguista que tenía todas las tarjetas. Se había hecho tarjetas. ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! ¡Ah! Y el una... No, no. El una hizo así y todas las tarjetas de la primera fila se... ¡No! Bueno, cada uno busca su estrategia. Claro. Se le cayeron. Imaginá que la llamada que no la tenía. ¡Ay, pobrecita! A mí nunca me pasó eso. Viste la canción esa de Colombina, que está el murguista arriba y la chica lo mira. Y después se hablan. ¡Nunca! Mirá que tengo 30 carnavales, chulo. ¡Ay, monte! La única vez que me miraba una chica, que yo era jovencito, y yo decía... Y yo cantaba y más cara de soñador ponía, ¿no? ¿Cómo es la cara de soñador? Ah, así. Y después se la miraba, como las partes tiernas se le dedicaba a ella. La miraba, la miraba, la miraba. Y cuando bajé del tablado, era un chiquilín. Bajé del tablado, no sé qué. Y ella estaba ahí, cuando el ómnibus afuera y atrás. Estaba ahí. ¿Viste? Ya. Me tembló el corazón y me le acerqué. ¡Hola! Porque ya me miró toda la actuación. Claro. Vamos a hacer las cosas como son. Claro. Y le digo, ¿cómo lo das? Bien, bien. Me dice, este... No sé qué te parece, no sé cuánto. No, no. Dice, pero yo estaba mirando al flaco de bigote que canta al lado de puño. ¡No! Era vista, claro. Ella se lo perdió. ¡Qué bueno! ¿Sabés quién era el flaco de bigote que cantaba al lado de mío? ¿Quién? Álvaro García. ¡No! Sí, señor. ¿Qué? ¡Qué fenómeno! ¿Qué negocio se perdió conmigo? No, lo que pasa es que Alvarito era que escribía también. El tipo, eh, ministro. Claro, le hacía la letra. Le hizo mejor letra que vos. Le hizo mejor letra que vos. Un saludo grande. Bueno, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Estamos, ¿eh? Fue el debut soñado. Fue el debut soñado. Tremendos goles. Con este mismo titular, el debut soñado. Ah, Cholo cuando salió del... Bueno, eh... A los 18 años cuando salió de... Bueno, pero ganamos. Tres a cero, vamos. Chileno. Chileno, arrancá para tu casa, chileno. No es que no sos para el fútbol, chileno. Con todo respeto. No, con todo respeto. A mí me gusta respetar a todos, ustedes saben. Yo no soy, soy incapaz de decir. Sí, amante. Eh, chileno, pero arrancá para el salmón, chileno. Salto. Madure la choró. Madure la choró. ¡Eh, eh, eh! Cuando a paz no te sienta, un boca no te sienta, un pase de estera, llamo. Madure la choró. Matare la choró. ¡Ah! Madure la choró. ¡Ah! ¿Lloró de esto que van a ser la cumbre de la CELAC en Argentina, viste, en Buenos Aires? Sí. ¿Que van a ir todos pa' ahí? Sí. Hoy, hoy es eso, Cholo, no te lo pierdas, ¿eh? Mirá que lo transmite en directo un canal de cable de Jujuy. Este, va a ser interesante esto de la CELAC, imagínate. ¿Cuántos organismos que tienen? ¿Cuántas cosas se hacen? ¿Cuántos organismos va a chupar whisky y comer sándwiches? Polémicas y tensiones en la víspera de la reunión de la CELAC. Ya marcaron la cancha. Claro, los brasileros, este botón. Este, ministro brasileros se expresa contra la iniciativa de Uruguay de firmar un TLC con China. El canciller dijo que no. Que no. No, no. Que es un disparate. Claro, que si hay a la CELAC más bajo, destruye el Mercosur. Destruye el Mercosur. ¿Eh? Dijo. Existe. El Mercosur podría suponer una destrucción del bloque regional. Ah, no, estaba destruido, brasilero. ¿Cuándo funcionó? ¿Cuándo es que funciona? Avisame si voy un día a ver la reunión. Bueno, este, está, no, no, yo pensé que ya estaba todo destruido. Así que se destruye más, hay más para destruir. Hay más para destruir. Claro. Vieira, Vieira es el ministro ese. Defendió el Tratado de Desunción, dijo que no pueden firmar esto. Escuchame, Vieira. Vieira, no te hagas muy elusivo porque, mirá que de una sale invasión, ¿eh? ¿Qué? Invasión. ¿Qué dices, Monge? ¿Está loco? ¿No se tienen fe para ir a los brasileros? ¿Le ponemos al ejército nuestro en vez de color verde, ese, celeste, y sabe cómo arruga el brasileiro como en el 50? Escuchame, brasileiro. Está loco, Monge. Mirá, te arranco acá por el chui, te agarro todos los supermercados, todos los fichos. Sigo para allá, me llevo todos los jugolines, me llevo todos los garotos. ¿Qué dices? Todos los batones. Me confisco todos los ticholos, brasileiro. ¿Sabés cómo? Con las sábanas, las toallas, todo. No, me vengo con mi sábanas. Monge, no creo que le den ni cosquillas. ¿Al brasileño? El brasileño va a uruguayo y se amilana. ¿Sí? ¿Sí qué? Amilana. ¿Qué palabra? Claro. Justamente, te invadimos. Y si no, si no es la invasión, porque acá hay que moverla, hay que hablar con Javier García para moverle el Hércules para allá y los permisos y son lentos acá, ¿me entiendes? Si no sale eso, te mandamos, justo como decía el Pablo, a almorzar con Bustillo cuando vengas para acá, a almorzar milanesa pero con ticket. Que paguen ellos. Te quiero ver el ticket. O te mandamos, le decimos a Graciela Bianchi que te tuiteé tres, cuatro veces. Ponte. ¿Sabés cómo caes, brasilero? No, ya que habla de Bustillo, ¿vió la columna que escribió Bordaberri en El País? Sí. Le cayó fuerte a Bustillo. Exquisita. Habló sobre la salida de H, dijo, se cortó por el lado más fino y que el responsable nada. Que sabía, dijo, y mintió, dijo. Y fue al Parlamento y mintió que no conocía a Marcetti y lo conocía. Y sacaron a H, que estaba abajo cuando este otro sabía. Sí, se salió con todo. Estuvo bien, bien metida, Pedro. Y que los otros compañeros de los colorados no le da... Todos calladitos, dijo. Claro, Bustillo, Bukillo y H, muda. Gracias, director. ¿Cuánto van a salir con Pablo, Hugo, en serio? ¿Vos sabés lo completo que sería Pablo si supiera manejar las cosas del control? Porque haciendo chistes la gasta. Lástima cuando va a hacer las cosas, las perichas. Mirá, ay no, Montes, desapareció. Ay no. No está más. Le roba la tecla. Te ensura. Y eso que tiene muñeca, Pablo, porque tiene juego de muñeca. Él lo contraena, ¿viste? Ay, mirá, lo puso en el cielo. Quiso volar igual que las gaviotas. Libre del aire. Por el aire libre. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Qué dijeron? Dijeron. Pobre y de otra. ¿Y de otra? Bueno, ¿vieron que hay una idea de contratar delincuentes o exdelincuentes que se manejen con el mundo del AMPA? Para, justamente para que lograr comunicación, que no se enfrenten tanto. Hay una idea que tiró el ministro y está todo el mundo tirando frutas sobre eso. ¿Ustedes conocen la Kung Fu? Sí. ¿Ombi Jam? Kung Fu, ombi Jam. Sí, señor. Sí, señor. Un gran ejemplo de superación. Él cuatro antecedentes tiene. Entró a la cárcel en Punta Rieles, pero en vez de dedicarse a ciertas cosas, se dedicó a hacer yoga, se dedicó a trabajar. A la música. A la música. Y a un montón de cosas más que logró rescatarse ahí adentro, el hombre. Y ahora salió, y hace muchos años que está libre, y se dedica a su música, y se dedica a enseñar a los chiquilines el rap. Es decir, es un gran ejemplo, porque él pasó por todo eso y hoy está en otra vida. Entonces, ¿qué hizo? Kung Fu, ombi Jam. Se presentó a un concurso, miren qué lindo, a un concurso para dar talleres en el Niza. ¿No? Se presentó a un concurso. Y otra cosa más linda. ¿Qué? ¡Ganó! Muy bien. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo rechazaron por tener antecedentes. No, no. No te puedo creer. No. Lo rechazaron por tener antecedentes. Y ahora quieren contratar a la ex delincuente, pero pónganse de acuerdo, muchachos. El hombre que es un ejemplo, seguí poniendo la música a él, así promocionamos la música de un bichón. Y además lo que dice es que él se presentó de manera formal, siguió todos los pasos que vea que seguir, que no decía que era una limitante. Claro. Ganó el concurso y después, por una decisión de la dirección, lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar de él? Si las personas no quieren reinsertar, si no les dan una oportunidad, es muy difícil poder salir adelante. Claro, igual el hombre se está rescatando, pero qué mejor que alguien... No, a veces se está rescatando y él entiende que a través del arte y de la música, así como él puede salir adelante y cambiar de vida, entiende que puede ayudar a otros a hacerlo. Claro, claro. Por supuesto. Y qué mejor que uno que haya pasado por esa situación para hablarle a un par, porque no es lo mismo que vaya a otro. Che, ¿qué haces vos? No, no es lo mismo. Es difícil estar acá, claro. Exacto. Bueno, vamos arriba. Capaz que se puede solucionar. Bueno, ahora con esa nueva propuesta del Ministerio del Interior, capaz que hay un cambio de paradigma en el gobierno. Capaz que sí. Sí, pero bueno, vamos arriba, Ombillam, un cra, un cra, yo lo conocí acá, ha venido acá. Sí, sí. Bueno, empresa de cannabis medicinal no puede exportar a Brasil. ¿Por qué? Porque flores, los fletes no les llevan. ¿Sí? ¿Quiere alquilar un flete? Sí, che. Tengo esta aportación para Brasil, son flores medicinales y el del flete no se los lleva. Ah, ¿no? Ah, pa. No, dice, si son medicinales no, porque no pegan, dice, eso no te lo llevan. No, 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 no. La empresa uruguaya de cannabis, papapapá, que en noviembre del año pasado tuvo la autorización de las autoridades de Brasil para exportar sus productos al país. Todavía no pudo enviar mercadería debido a que distintas empresas de fletes rechazan llevar flores que cosechan. ¿Te das cuenta vos? ¿Y cómo hace la camioneta de la florería para llevarla, después la encargada, las flores para tu madre y todo? No, yo flores no te llevo, yo flores no te llevo. ¿Y qué me va a llevar, el papel celofán? además que es raro la verdad esto también que produce en canal y que es raro que no aprendieron todavía como es la forma que hay que hacer para llevar este tipo de mercadería lo sabe cualquier gil es exportar soja en contenedores ponés las flores y las fresas bien así con los pies te queda chatito y ahí vas metiendo más que se haga un evento como la vendimia con el tema de a pisar flores te quedan los pies que arrancan para cualquier lado vas para el centro y los pies te arrancan para Colón bueno, tener sexo chicos ustedes que son jóvenes que tienen toda una vida por delante no en el caso tuyo yo lo digo tener sexo te hace más inteligente opa viste vos que sos medio dormido el estudio está demostrado por la ciencia y tiene mucho beneficio demostrado por la ciencia el estudio realizado en la universidad de Maryland Maryland fuimos a Maryland sí tocar para la prima de Maryland de Maryland Maryland morro le tocamos no, a Carolina le cantamos a aquel Carolina que te fuiste sin Maryland eso y después te acordás que fuimos a almorzar con Mirta ¿qué comimos? ¿pollo? ¿pollo? ¿alá? ¿alá? ¡Marilán! ¡Marilán, coco! ¡Marilán! pero tenés que cabecear sí, pero no me acordaba porque yo estaba mal del estómago ese día le pedí un wifi doble comió río bueno, demostró que la actividad sexual no solo permitía la creación de nuevas neuronas atención te hace nuevas neuronas Cuca los botes te están saliendo de la cabeza de neuronas Cuca ojo para mí vos sos la fábrica no se te desborden no, no tiene una fábrica ahí asimismo tras investigaciones de la universidad de Rootshers ojo que no cualquier universidad cualquier Rootshers han comprobado que las mujeres cuando ah, las mujeres siempre las mujeres cuando tienen un orgasmo opa iluminan hasta 30 áreas de su cerebro lo que contribuye a la salud cerebral ¿te das cuenta? 30 áreas todo el saludo es que a mí me ha pasado con Marta estamos ahí haciéndonos arrumaco que hace toda pareja porque somos gente grande hay que decirlo claro nosotros tenemos arrumaco relaciones maritales ¿verdad? ajá no, claro se ilumina toda la el julepe que me pegué ¿por qué? pero Marta vos te tragás tú la linterna Marta Blance porque viste que a veces te la tragás ¿qué dices, Montes? hice ¿viste cuando ponía la linterna acá del chico? bueno ustedes son los riles no puedo trabajar con gente así chicos no puedo trabajar pero ¿te acordás del chico que hacías eso en los campamentos y todo? que jugaban a las películas de terror vamos Pablo que alguna vez alguna linternita no sé qué hacía usted en los campamentos esas cosas que te ponías una luz y te quedabas todo iluminado jugabas a las películas de terror exactamente es que a veces incluso cuando hay apagón le empiezo a tocar un poco así y le digo vení Marta que perdí la llave y le dame acá le digo no te juicio le hago los mismos y ahí busco abajo de la cama Marta no tirate este no yo no porque no el problema es que se te cuelguen los vecinos no monte y también a veces la llevo mucho a pescar a la encandilada le hago dos caricias y le digo hace la plancha hace la plancha Marta hace la plancha y yo con el calderín saco pescado está loco es así es así hay que utilizar las energías y suerte que la luz queda ella no hay que está ahorrada porque no hay que enchufarla a 220 es energía renovable es renovable me entendés pero y además siendo feliz pero vos te acuerdas si yo tuviera que enchufar a 220 y pagarle a usted eso estaría fundido porque yo hago iluminar 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 el concepto como la UTE digamos me llamaron también para bueno que se rompió una vez la red lumínica en el estadio ajá para hacerlo pero con muchas chicas y que no monte que dice pero justo lo podía juicio señoras y señores felicidad para todos feliz carnaval nos vemos en los tablados nos abrazamos nos damos besos y si no nos vemos por acá nos vemos por allá pero siempre con felicidad gracias monte besos grandes gracias monte el picado callejero es maravilla gracias a todos nos vemos en los tablados gracias a todos